Intentar resolver los problemas posteriores, es decir, de que ya no vuelva a haber la necesidad porque se inunde, de que les sigan con el censario y que les vuelvan a dejar fuera, esa gestión que hablaban en torno a una obra que les garantice... Mira, aquí tenemos en Puerto otro problema también. Están tratando de justificar de que no se está apoyando con el Fonden porque van a reubicar a varias familias de la zona. El pueblo hasta hoy no sabe esa reubicación si es cierto o falsa. No saben en qué condiciones se da la reubicación. Ignoran completamente todo. Yo voy a pedir hoy mismo la cita con Conagua nuevamente para que Conagua nos informe de qué se trata, si es cierta la reubicación, a quiénes van a reubicar, a dónde los van a llevar, etc. Porque este es un problema más complejo. De tal manera que ya estamos en esto y vamos a seguir trabajando hasta que le veamos una salida positiva para el pueblo de esa zona porque me consta, repito, yo recorrí esa zona el año pasado y estaba totalmente en el agua. No hay la menor duda y resulta ahora que nada más, reitero, al 10% de cada 100 se va a indemnizar. Si no se confirma la reubicación o ni una fecha de reubicación, ¿entonces buscarían la obra de protección? Por supuesto, y sobre todo también escuchar a la ciudadanía, porque me han estado comentando que no están dispuestos a irse a casitas de juguete, a ratoneras, le dice la gente, donde no están de acuerdo en que si por ahí va la jugada, aceptar una posible reubicación. De tal manera que voy a estar muy pendiente del asunto y en asambleas informativas tener muy claro lo que la gente quiere y hacerlo valer ante las instancias oficiales correspondientes. Muchas gracias. Gracias. 60 Legislatura. Trabajamos. Acordamos. Cumplimos. Congreso de Tabasco.